29 legisladores demócratas han presentado un proyecto de ley apoyado por 7 senadores, que podría beneficiar a cientos de miles de trabajadores agrícolas. La idea sería que estos trabajadores consiguieran una llamada, tarjeta azul. Esta tarjeta azul sería un permiso de trabajo, que primero dan por una validez de como 3 años y después da un camino para obtener la residencia permanente. George Escobar representa una organización pro-inmigrante y dice que el impacto sería tremendo para la comunidad hispana porque muchos se dedican a esta industria. En Virginia, en Maryland, no nada más en estados grandes como California y Nueva York, tenemos una gran población de trabajadores agrícolas, también en muchos más de esos otros estados a lo largo del país. Tan solo en California hay 560 mil trabajadores agrícolas. Esta industria genera 54 mil millones de dólares al año para ese estado. En total, hay 3 millones de trabajadores agrícolas en el país. Se estima que el 70% son indocumentados. ¿Cómo podrían acceder a esa tarjeta azul? Trabajando 100 días cada año por 5 años o 150 días cada año por 5 años, daría la oportunidad de obtener una residencia permanente. La industria agrícola y de comida genera más de 900 mil millones de dólares al año. Esa industria estaría muy interesada en poder contratar a esos trabajadores sin temor a las autoridades. Da perdones hasta gente que han tenido deportación. O sea, teniendo la tarjeta azul permitiría de reabrir y borrar una orden de deportación. Da derecho a permiso de trabajo, permiso de viaje. Los estados agrícolas más importantes son California, Iowa, Texas, Nebraska, Minnesota, Illinois, Kansas, Carolina del Norte, Wisconsin, Indiana. En el pasado ya hubo proyectos similares a este, pero sin éxito. Con el actual ambiente anti-inmigrante, también se espera que este proyecto tenga obstáculos en el Congreso. En Washington, Pablo Gato, Univisión.